La hija de la celda guapa, la linda de la casa manda, seis cantos de pura salsa, y un fin lleno de pura magia, un vencido en el negro de la nación, con ella cajo yo en la bendición, moviendo su cadera yo, traigo yo, traigo yo, para el cubano, para el cubano, para el cubano lo traigo yo, para el cubano lo traigo yo, y quien me encuentra la mano, la mano. La marihuana empezó a tragar, vacía con un fin para rabiar, la cara fue chistana de gritar, diseño que me entiendas igual, se pone sus zapatos de dragón, con su cabello suelto a marivá, moviendo su cadera yo, traigo yo, para el cubano, para el cubano lo traigo yo, que se lo baila la mar y con este buf, 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 traigo yo, para el cubano la aceita con este regalado, para el cubano lo traigo yo, y quien me encuentra la mano, la mano. lo traigo yo, y quien me encuentra la mar y con este buf, 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 traigo yo, para el cubano, para el cubano lo traigo yo, para el cubano lo traigo yo, Hay que lo bailar a la mar y con este bumbum traigo yo Para el cubano, la aceita por este me calado Para el cubano lo traigo yo Y no importa que la marco, la marco No traigo el sol No traigo el sol Para el cubano, la aceita por este me calado Para el cubano lo traigo yo Se lo baila a la mar y con este bumbum traigo yo